En la pista, lote número 81, son dos vacas horras, peso total para ellas es de 830 kilos, peso promedio para cada una es de 415 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 5500 pesos por kilo, pesadas a las 7 y 56 de la mañana, lote número 81.